Música Ay, yo nací con mi patagamba, igualita, igualita que chencha ¿Y qué tengo que ver yo con chencha si nací con mi patagamba? Ay, vayanse pal diablo, pal día de canalla, pal día sin vergüenza no me hagan hablar Vayanse pal diablo, pal día de canalla, pal día sin vergüenza no me hagan hablar Pero camina como chencha, ay camina como chencha Por allí me pasó el otro día, un perrito corriéndole a un gato Y ahora dicen los malos mulatos que por aquí fue pasar un tranví Ay, camina como chencha, pero camina como chencha Ay, camina como chencha, pero camina como chencha Trabajando yo en el nacional, me pasaron por aquí un telón Y la gente ahora quiere apostar que por aquí fue pasar un camión Pero camina como chencha, por aquí no ha pasado un gran vía Por aquí no ha pasado un camión Ay, ojalá que pasara el gran vía Ay, ojalá que pasara el camión Ay, camina como chencha, ay camina como chencha Pero camina como chencha, camina como chencha Ay, yo nací con mi pata gamba Y es por eso que camino así, ajá Pero no hay otras que no son gamba Y yo las veo que caminan así Ay, camina como chencha Pero camina como chencha Ay, camina como chencha Camina como chencha, camina como chencha Camina como chencha, camina como chencha Gracias por ver el video.